Esta es la carta con la que el gremio de los comerciantes propone implementar en Colombia la contratación laboral por horas. En ella especifican que es urgente tomar esta decisión de flexibilizar la contratación para reactivar la economía y poder recuperar empleos en medio de la escasez de recursos por la que pasan las empresas. Esta propuesta sería para todos los tipos de empleos en Colombia. Si un trabajador, un mesero, se gana dos millones de pesos mensuales en promedio, con todas sus prestaciones serían aproximadamente tres, dividido entre 192 horas al mes trabajadas, quiere decir que su remuneración va a ser alrededor de 15.600 pesos. Si trabaja un promedio de 80 horas en el mes, pues se va a poner 1.250.000 pesos y puede trabajar en otras partes. Para el gremio de las pequeñas y medianas empresas es una buena forma de activar de manera más acelerada el empleo, aprobando el pago de seguridad social también por horas. Para acelerar la aprobación del piso mínimo de protección en una etapa como el COVID, tenemos que flexibilizar y buscar todas las maneras para mantener empleo. Para la SAC, el campo sería el más beneficiado con esta medida. Se requiere un nuevo sistema de contratación en Colombia. El trabajo por horas, la creación del jornal diario integral rural o el contrato agropecuario, sin duda alguna son mecanismos que el Congreso y el Gobierno y la sociedad como un todo deberá discutir. Sin embargo, esta propuesta genera mucho nerviosismo y rechazo entre los trabajadores y las centrales obreras. No es cierto, como dice el presidente de FENALCO y los gremios en general del Consejo Gremial Nacional, que hay que miserabilizar el empleo, precarizar el empleo, llevarlo a las peores condiciones de explotación para que así haya más empleo. Eso no ha funcionado en ninguna parte del mundo. No es tan clara la regla del juego, qué es lo que se pretende exactamente con el trabajo por horas. Se habla de la generación de empleo, pero qué clase de empleo, empleo de precariedad. Hicimos el ejercicio con algunas personas en las redes sociales y estas fueron sus reacciones ante la polémica propuesta. Nefasto, la emergencia no puede ser excusa para quitar derechos a los trabajadores. Eso va a bajar la calidad de vida aún más, es dar pasos hacia atrás. Quien debe dar los beneficios es el gobierno, no se puede impulsar la economía a costillas de los beneficios de los trabajadores. La propuesta de FENALCO está basada en que en Estados Unidos la contratación por horas redujo el desempleo, recuperando cerca de 2.5 millones de empleos generados por la pandemia, bajando la tasa de desocupación al 13%.